Si la cantan ustedes primero, yo también si la canto después, a ver, quiero ver a Chinook cantando esta canción, que yo sé que la han dedicado bastante y han conseguido novia, amante, esposa de todo. ¿A dónde estaba cariñito mío? ¿A dónde estaba cariñito? ¿A dónde estaba cariñito? ¿A dónde estaba cariñito? ¿A dónde estaba cariñito? ¿Cómo dice el coro, Chinook? ¿A dónde estaba cariñito? 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 No piense mal de mí porque algo te dijeron Tampoco piense que sigo siendo el de antes Aquella novia para mí ha hecho un mal recuerdo Que si pudiera nunca volvería a acordarme Ya los dos solo tenemos un camino A donde solamente amor puede sembrarse Una semilla que se crece en nuestro edilio Y que en el corazón solo puede guardarse Hay una semilla que se crece en nuestro edilio Y que en el corazón solo puede guardarse Y la verdad que eres tan consentida Y no te cambio por lo más bello Y aquí está que me pongo un letrero Que sigue contra lo que quería Y aquí está que me pongo un letrero Y si encontré lo que quería Ella es mi vida y ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Ella es mi vida y ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Ella es mi vida y ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Ella es mi vida y ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Ella es mi vida y ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Ella es mi vida y ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Que vivan las mujeres bonitas y las buenas Especialmente las buenas Las buenas, que Dios las bendiga a todas ustedes mujeres Las buenas, que Dios las bendiga a todas ustedes Las buenas, que Dios las bendiga a todas ustedes Las buenas, que Dios las bendiga a todas ustedes